La cintura de mis hombres, de mis errores, de mis fracasos, las las heridas del pasado. La cintura de mis hombres, de mis fracasos, las las heridas del pasado. La cintura de mis hombres, de mis fracasos, las las heridas del pasado. La cintura de mis hombres, de mis fracasos, las las heridas del pasado. La cintura de mis hombres, de mis fracasos, las heridas del pasado. La cintura de mis hombres, de mis fracasos. La cintura de mis hombres, de mis fracasos. La cintura de mis hombres, de mis fracasos. La cintura de mis hombres, de mis fracasos.